todo lo que usted me dice di que di que di que pai y era a mi que usted me queria chocar yo voy a decir algo hagan silencio ya porque vamos allá estoy transmitiendo en bisbos en bisbos en los bisbos en bisbos ya lo de la cabeza yo lo de todo la to yo también pobre andy mano ese hombre esta golpeado que pena por el ustedes ven chichando allá por eso porque yo no fui pues yo sabio que ustedes van a chichar y cual es para los papos que ya que no se ganan de premium como asi pero de premium en donde no este quiere escuchar el brock este quiere escuchar el brocky ya es venga vea vea para pol jim jim Alfredo venga om venga druidos Mariremos Ay mi madre Ey güero Y Johan ve que cayo yo Ay diablo ¿De quiénes que son? Esas presiones son malas Johan ve que cayó cayendo Se fue yo que me caí ¿No fue Johan? Ay diablo pague Yo me caí diablo Daniel Viniste tu Haceme la misma mierda loco No lo diga Ay papu le anda con Con una cadena güey Ya quiero ver la cadena Ya quiero ver la cadena Tireme para un lado Y después para otro Pero para... Ni va ese Jimbo está brincando pila ahí Jimbo Ya pero este Daniel Está sucinto Ay diablo Me agarró la niña de abajo Ay mi madre ¿Cómo pasó yo? Es no bupe loco Ey diablo como doblamos el papi Jimbo y yo ahí Pero hicimos tres bro Sin sucio Sin sucio A la madre ¿Dónde vas muchachos? Me pareciste abajo Dice ahí como Luis Agüe Que en el calle le pusimos de mitad a mitad No pero el fundación delitribobucaitú Porque yo te estaba esperando eh El diablo Pero ese Daniel está matando Bueno Daniel tiene diablo ahí metido Vamos a ver que es sonado Mira, mira El diablo va a poner... Me bajaste Ay yo no te vi Yo no lo vi Yo voy aquí atrás ¿Quién soy yo? Oye Oye Corolla Daniel Me ha dado como siete tablas Ay que hago No me llevo este salto nada Si yo... Si no lo he cerrado por ahí No me llevo el salto señor ¡Chucas! No me llevo el salto Díablo ¡ Catch me oppure! ¡Ahhh! 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 Por una Catalina 2 hacia abajo ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay! ¡Qué digo... ¡Ay ay 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 ayplayer... ...vegas que haci cordal... ¡Ah di ohono eh! ¡No ta' fácil! ¡Ahhh! ¡Jajajajajaja! ¡Anda el diablo! Me llevé hasta la caja ¡Oye! ¡Es sucio! ¡No es sucio! ¡Talero cambia! ¡Dial! ¡Dial, no le di, te muerto a mío! Sí, me asulté, pero no le di ¡Oye, lo vuelo está a volar! ¡Dimbel, acelera, acelera! ¡No! ¿Y qué acabas hablando? ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡Eh, bro! ¡Va! 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 ¡Va allá atrás! ¡Bro! ¡Va! ¡Ahora, papá, lo! ¡Tuvimos la llave ahí, te va acá! ¡No! ¡Va! ¡Oye! ¡Va! ¡Va acá! ¡Va, ve acá! ¡Va! ¡No! ¡Va! 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 pero por eso me gusta andar atrás que me gusta andar atrás la escuché bien entonces ah pero el coño mio usted gente, no duro bridea mieto no está fácil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 uncomfortable. Deiru. Deu. Deu. Reijit wäre. Deu. 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 Ya bolita, tú y yo podías irnos a ir alante solito, y te pusiste a hacer mesa más rebasada. Mira, brinca. Espera, vean la cadeta, lo que era. No sé. No pones acá, es que es fanático de Vice. No, porque, ¿qué, Primo? Bueno, yo en el aire. El día, me licenciaron uno. Fue que Alita me hizo un tablazo aquí. Alita, Alita va a lejos de coja. Que me dio, adiós, loco, me dio un puestazo. No, bros, esta hombre está sucio, mano, en el aire. Dígame, yo no quiero que usted me pase, Primo. No, no, porque un golpe, Pai. Dígame, yo te di. ¿Usted no ve que Andy se jodió las rodillas? Pues está de vaca. No, no ve que Andy está ahí. Alita, te di que le pate un pie. Dígame, yo te di. ¿Qué es eso? No, Eduardo. Diablo, Primo. Ay, mi madre, me vieron con el aire ya. Más de brobillol, dije, ay, de la segunda onda, yo. Bien, vamos. Tio. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Tio. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No, porque le voy a tirar una base que no me jodí, porque ahorita le tope y me dejó de todo. Sí, ajá, ve a mí. Ve a mí. ¡Yey! ¡Pues, me doy m***lo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! C armadero, para afuera. Ahorita se fué a un line. Ahorita se fué a un line. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, diablo! ¡Qué diablos me da esta m***! ¡Es diablo! Voy a parejo Que yo aunque, que yo aunque para allá Tuye popis tan igualito No popis, es que tu estabas muy callado y eso es algo claro Cállese popis cállese Gracias 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 No puedo decir ni 59, loco, eh. en esta parte en esta parte duro y 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 está bien para escuchar mi niño eso está bien yo estoy diciendo que si yo me hubiese quedado ese de cuarto y lo verán y me hubiese sido tercero sí el problema fue que vino joan y me dañó la curva porque yo le iba a pasar jimbel y porque le iba a pasar y vino yo me dio un puertas no yo me tengo que ir ya yo tengo trabajo temprano mañana pasamos la noche yo te amo no te preocupes